Se oye un ruido a nuestro alrededor Los ángeles llegando para recibir Nuestras oraciones y llevarlas a Dios Si tú el corazón abres y empiezas Al amar y sigues orando así va Mensaje de San Miguel Arcángel A luz de María 20 de febrero del 2019 Amados de Dios Les invito a disponerse a actuar dentro del bien Con el libre albedrío dirigido hacia Dios La humanidad es masificada más y más Y con esta tendencia El mal se encuentra dominando A una gran mayoría de criaturas humanas Al mal le es difícil atacar al hombre por separado Por ello les une con los mismos gustos indebidos Y el mismo obrar pecaminoso Así logra que la humanidad Tome lo indebido como debido Pueblo de Dios El hombre guarda en su interior la necesidad de unidad El mal se aprovecha de esto convenciéndole A seguir dentro de la mayoría para ser aceptado En este proceso el hombre se pierde convencido por los líderes del mundo Y actúa Ofendiendo gravemente a la Trinidad Sacrosanta Y a nuestra Reina y Madre Cuando la criatura humana se adentra en los caminos amplios De los placeres mundanos Estos le envuelven Y le llevan a hacer caso omiso de los llamados divinos Humanidad Adéntrate en la relación con Dios Antes de que llegue la noche Acudan al amparo de Dios No se alejen de la Reina y Madre El mal permanece atento para perderles Son instantes en que el demonio agobia A las criaturas humanas Para acercarlas a él La satura con el cansancio espiritual Para que se entreguen a la perversión No solo corrompiéndose Sino corrompiendo a sus hermanos Hijos de Dios No se distraigan ni sean insensatos Son bendecidos con el conocimiento de las revelaciones Que nuestro Rey y Señor Jesucristo Y nuestra Reina y Madre La Santísima Virgen María Ha dado a la humanidad Es el amor del cielo Para que el pueblo de Dios No se pierda La paciencia del hombre Es llevada a prueba La Reina y Madre de la humanidad Ha sostenido el brazo divino Para que posean la oportunidad de convertirse Y se salven más almas El mal Conociendo esto Le habla al hombre Diciéndole que es demasiado tiempo Y nada se ha cumplido Mentira y engaño Para que se pierdan Miran ante sus ojos cumplirse Lo que ha sido anticipado por el cielo Y lo que falta Mejor les valdría no desearlo Si no se encuentran Preparados Nuestra Reina y Madre Y Madre de la humanidad Ha apelado ante la Trinidad Sacrosanta Para que la misericordia divina fluya Hacia la humanidad Y como responden Revelándose No se arrepienten de tanta maldad Si no Gustan de ella Los sagrados corazones Son agraviados constantemente La frialdad humana hacia Dios Limita el ascenso espiritual Y los demonios Ensañados en perder al pueblo de Dios No esperan E invaden la mente de las criaturas Humanas Permeables al demonio Al incumplir la ley divina Dando mal por bien Siendo insensatas Engreídas Y gustando del crédito Para ser las mejores Ante sus hermanos Criaturas soberbias Orgullosas Envidiosas Ego 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 Por hecho Vengo a alertarles Saben de la naturaleza Y sus cambios Siendo más drásticos Como no los han vivido La tierra estará En constante peligro Recrudecen las relaciones Entre Occidente Y Oriente La provocación es mutua Hasta llegar a los hechos lamentables Para toda la humanidad La iglesia de Cristo No avanza Retrocede Y se estremece El gran terremoto Estremece gran parte de América Y despierta otras fallas Aumentan los movimientos de la tierra Donde no temblaba antes Tiembla ahora Será para despertar a los hombres que permanecen Inmutables Oren hijos de Dios Oren por Estados Unidos La tierra se estremece Y la naturaleza No da tregua Oren hijos de Dios Oren por Francia El terrorismo les sacude Oren hijos de Dios Oren por México Se estremece y sus volcanes Despiertan Oren hijos de Dios Oren hijos de Dios La economía toma el rumbo Anunciado Nosotros Como mensajeros de Dios Acudimos al encuentro del hombre Si así nos lo permiten Nos mantenemos Atentos Sus ángeles custodios Les suplican conversión Antes de que el mal Les confunda totalmente Y les entregue piedras En lugar de pan Viven sobre planes Que trazan humanamente Planes separados de Dios Con sentimientos humanos Y una aparente conciencia De lo que creen En lo debido Dentro de los conceptos De las masas Que ustedes siguen No todo lo que el hombre hace Es indebido Pero En la mayoría El obrar y actuar Es mecánico Casi no logran Distinguir un pie del otro Esto porque No se aquietan Para discernir Y por hecho Caen En la miseria El plan divino Es perfecto El hombre Quienes Se chaman hijos de Dios Colaboran con ese plan divino O lo han destruido Ustedes Para cooperar Con el plan divino Deben atraer bendición Y ser bendición Pero sus intereses Son diferentes A los de Dios El mal Ha penetrado En el hombre Y Le ha llevado A ser objeto De su plan Los intereses Personales Sobresalen Sin acarrear Felicidad Purifíquense Sean bendición En su vida Y en la de sus hermanos No deseen Imponer sus gustos Y pretensiones Si no actúen Con comprensión En todos los aspectos De la vida Ya que la vida Es un regalo De Dios Algunos se muestran Con grandes conocimientos Pero caen continuamente En el ego humano A esto les lleva Satanás Y caen continuamente En los pequeños detalles En donde sobresale El ego humano El deseo de dominio Y esto no es agradable A Dios El que ofrece Humildemente Sus obras y actos Para bien de sus hermanos Para bien de su metro cuadrado Para bien de la humanidad Este logra unirse Más y más Al plan divino Quien carece de esta meta Se impone Su ego sobresale Y le es más difícil Crecer espiritualmente Sean bendición Oren por los instrumentos Verdaderos A quienes yo protejo No sean piedra De tropiezo Sino bendición Y auxilio Para ellos Se preparan Para el aviso Les bendigo Les amparo Quien como Dios San Miguel Arcángel Ave María Purísima Sin pecado concebida Ave María Purísima Sin pecado concebida Ave María Purísima Sin pecado concebida Hay ángeles volando En este lugar En medio del incienso Encima del altar Subiendo y bajando En todas direcciones No sé Si la iglesia subió O el cielo Bajó Solo sé que está Lleno de ángeles De Dios Porque el propio Dios Está aquí No sé Porque el propio Dios Está aquí No sé No sé